Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con víctores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Salmo 99. Te adoro, Señor. Te adoro, Padre Todopoderoso. Glorifico tu voluntad, porque todo cuanto decides es para mi bienestar, para la salvación de mi alma. Adoro tu Santo Espíritu, porque sé que Él me ayuda a comprender, a discernir y a creer en cada una de tus palabras y enseñanzas. Él me purifica y me llena de paz. Adoro, Señor mío, tu infinita caridad, porque sé que siempre me sacas de mi miseria, siempre limpias mis llagas del egoísmo, el orgullo, y cuanto antivalor destruye la pureza de mi corazón. Ten piedad, Señor. Dios mío, sé que Tú conoces cada vez que actúo en contra de Tu voluntad, y sé que te entristeces al ver cómo me pierdo en las cosas mundanas. Perdóname, Señor. Reconozco que a veces me cuesta creer en Ti. Se me hace difícil seguir Tus enseñanzas. Es que seguir el camino fácil y placentero se me ha vuelto prioridad. Me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que he hecho, de todo pensamiento pecaminoso, y de las veces que te he faltado por omisión. Te agradezco, Señor. Señor mío, todo cuanto ven mis ojos, cuanto escuchan mis oídos, y cuanto palpan mis manos, es obra Tuya. Gracias, Señor, por permitirme sentir y apreciar Tus obras. Gracias por los animalitos que cantan alegremente. Gracias por la naturaleza, por la sonrisa de los niños, por los colores que reflejan vida, y por todo cuanto me sirve de apoyo. Gracias por Tu inmenso amor, por Tu perdón ilimitado, por Tu divina providencia, y por todo lo grande y maravilloso que eres. Te pido, Señor. Dios mío, hoy te pido por las personas que no tienen un lugar donde refugiarse, que sufren las inclemencias del frío y del calor. Apiádate de ellos, Señor bueno, y dales un refugio. Que encuentren en Tu palabra la esperanza y el consuelo que tanto necesitan. Asimismo, Señor, que encuentren a su paso personas de buen corazón que se compadezcan de su dolor. Pido, Padre Eterno, para ellos unas condiciones dignas para que puedan vivir, fe y alegría espiritual para que puedan soportar todo lo malo que tienen que padecer. Hoy, lunes, también te pido por las almas del purgatorio. Conduélete, mi Dios, de sus sufrimientos, y llévalos a descansar a Tu paraíso. Te entrego, Señor. Adorado Padre, te entrego en esta mañana mis sentimientos. Tómalos y moldéalos según Tu conveniencia. Que solo queden en mi ser todo lo bueno y noble. Saca, Dios poderoso de mí, todo sentimiento hiriente y negativo que me aleja de Ti y lastima a mis semejantes. Que el amor, la bondad y la alegría sean mi insignia en la vida, para que pueda dar a los demás de lo que tengo y alegrar sus corazones cuando estén en soledad y desdicha. A Ti, Madre Santa, Virgen María, te pido que me guardes en Tu corazón, Madre bendita. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Madre, del Hijo y del Espíritu Santo.